Bienvenidos. Según la encuesta del DANE a los hogares en Colombia, a nivel nacional, el 50% de los hogares en el país en el 2022 se consideraba pobre. La proporción de jefes de hogar y cónyuges que dieron respuesta positiva a esta pregunta. Usted se considera pobre, fue de 50.6%. Eso significó un aumento de 3,9 puntos porcentuales en comparación con el 2021. La situación se percibe mucho más en Bichada, en Córdoba, en Chocó, en La Guajira, Sucre, Arauca y Putumayo. Está la percepción de los hogares, 50%. Hay que recordar que oficialmente la pobreza monetaria en Colombia es del 39% según las cifras del DANE. Vamos a ver un siguiente punto importante en esta encuesta y es en cuanto a medidas que los hogares tomaron si tuvieron algún choque económico el año pasado. Las respuestas fueron en el siguiente orden. Se endeudaron o ampliaron el plazo de algunas deudas, gastaron parte o todos sus ahorros, pidieron ayuda a familiares o amigos, disminuyeron el gasto en alimentos, adoptaron nuevas fuentes de ingreso, uno o más miembros del hogar empezaron a trabajar.